Estamos con la Comisión Directiva de la AGD, de nuestra gremial docente, muy preocupados y también ocupados con el análisis descriptivo y reflexivo acerca del plan maestro. En esta nueva instancia, en el marco del foro que ha sido aprobado oportunamente por Consejo Superior, ahora hacemos una propuesta de trabajo dos jueves a la mañana, los próximos jueves a la mañana, el día 24 y el 31 de agosto, de reunirnos en alguna aula de nuestro campus con un trabajo de taller acerca del plan maestro. Nos importa leer un poco el contexto, esto es cuáles son las políticas educativas que sostienen este emergente, como hay otras situaciones, pero contextualizarlo ahí, después entrar al contexto, esto es qué nos dice la estructura, el texto del plan, que todavía es un borrador, y atrevernos a formular algunas preguntas sobre el sistema educativo en general, sobre algunos supuestos y por supuesto darnos un lugar para pensar la universidad, su financiamiento, sus intencionalidades. Entonces ahí, siempre en el marco de una construcción colectiva, la idea es que la palabra circule con las producciones de compañeros que se han puesto a leer, con grupos que se han puesto a trabajar en algunos ejes, entonces la idea sería articular en estas dos mañanas, darnos alguna sistematización, si uno puede decir eso, y cerrar con preguntas, y lo repito, cerrar con nuevas preguntas problematizadoras y ver si podemos estar elaborando algunas líneas de acción que tengan que ver con instancias de trabajo de continuidad al interior de esta universidad, así como articular con otras gremiales, con otros establecimientos educativos y por supuesto con otras universidades.